Una de las principales agresoras del asambleísta Muriel Cruz, identificada por la propia legisladora como una de sus agresoras, fue enviada con 120 días de detención preventiva a la cárcel de Palma Sola. Autoridades y sectores sociales piden que se sentencie con la pena máxima a esta mujer y que se dé con todos los responsables de este hecho delictivo. Nosotros también queremos decirle al Ministerio Público que debe de hacer las investigaciones correspondientes todavía porque aún falta detener todavía a otras personas que son agresoras y así también cuando están plenamente identificadas algunas personas, la policía debe cumplir y debe hacer su trabajo, dar con el paradero también de aquellas personas que aún todavía están libres, no se encuentran detenidas hasta el día de hoy. Tres personas son funcionarios públicos de aquí de la Gobernación, entonces son gente allegada que creemos que ellos han estado apostados aquí esos días en la Gobernación no permitiendo el ingreso de nosotros como asambleístas departamentales que lo único que estábamos haciendo es entrar a poder sesionar y cumplir nuestro deber por el cual la población, nuestra gente nos ha elegido. Los demás agresores, como han sido buenos para cometer ese delito en contra de una mujer, de una dama, deben presentarse, deben entregarse a la justicia para someterse a la justicia como cualquier ciudadano. Lastimosamente estos señores, porque son parte del Comité Cívico, porque son parte de las élites, siempre han creído que podían hacer lo que les daba la gana, pero se ha demostrado que todos son iguales ante la justicia y tienen que pagar, han agredido, hay pruebas, videos, hay agresiones infragantes en contra de una mujer, de una señora, de una autoridad, y deben pagar. Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos han manifestado que la gestión es de la ciudad.